Ya sea que operes opciones, bonos, futuros, acciones, criptomonedas, realmente no importa. Todos los mercados son iguales. Siempre les estoy dando ese mensaje que los mercados son movidos por personas. Las personas son movidas por tres estados emocionales diferentes a medida que se relaciona a los mercados miedo, codicia y ambivalencia. Así que algunas veces los mercados están en un estado de codicia, algunas veces están en un estado de miedo y algunas veces están en un estado de ambivalencia, en un estado que no está tan seguro. Y lo uno que hace el mercado es rotar en esos tres estados, algunas veces rápidamente del uno al otro y algunas veces en periodos extendidos de tiempo está aferrado uno de esos estados. Lo único que tienes que hacer es tener estrategias específicamente diseñadas para cada uno de los tres estados. Y de esta manera, si tienes estrategias para la codicia, pues sacas tu herramienta de la codicia. Y son estas herramientas las cuales tienen mayores probabilidades de éxito. Si tú unes la herramienta con el estado, mis herramientas de codicia van con el estado de codicia. Mis herramientas de miedo son utilizadas con el estado de miedo y mis herramientas de incertidumbre son utilizadas con la incertidumbre. Ahora, si no juntas las herramientas y el estado, entonces tus probabilidades se reducen de tener éxito. Así que los traders exitosos pueden ser construidos bloque tras bloque. Primero tienes que entender los estados, tienes que entender el comportamiento en cada uno de esos tres estados. Luego tienes que desarrollar una serie de herramientas que son específicamente diseñadas para cada uno de los estados y específicamente diseñados para las características de ese estado. Y luego el resto se vuelve a unir las herramientas con el estado adecuadamente. Pero luego no has terminado, luego tienes una buena porción del juego que se acabó ahí. Entonces pones las herramientas con el estado adecuado y tus probabilidades suben. Luego tienes que poner administración del riesgo, administración del riesgo en eso y tus probabilidades suben aún más. Únete a eso, administración de la operación y esto sube aún más. Saber cuándo agregar y cuándo no agregar. Tus probabilidades suben aún más. Saber cuándo tomar ganancias y por cuánto. ¿En qué escenarios tomo algo de ganancias? ¿En qué escenario tomo todas las ganancias? ¿En qué escenarios no tomo ganancias en absoluto? Esto va a correr más. Así que, si nosotros agregamos todos esos detalles a la base, Dios mío. Así que lo que muchas personas no hacen traders es que no dividen el proceso de trading en estas unidades controlables. Ni siquiera saben que hay unidades. Simplemente se despiertan todas las mañanas y rezan que el día de hoy sea diferente del día de ayer como un apostador que está yendo al casino en su segundo viaje a Las Vegas. Después de perder la mitad de tu dinero el lunes, están ahí afuera el martes por la tarde rezando que el día de hoy no sea como el lunes, pero no han hecho nada para cambiar lo que hicieron el lunes. Así que ese no es el acercamiento que tú vas a hacer en este negocio. Tú tienes que tener el proceso de trading dividido en sus siete componentes y tienes que tener asegurado cada uno de esos siete componentes. Hay siete cajas que tú debes volverte maestro de ellas. Vuélvete maestro de ellas y utiliza cada una de ellas. Ponlas en el momento adecuado y tus oportunidades suben tremendamente y no hay ninguna garantía de que lo logres, incluso si llegas tan lejos. Pero lo que yo estoy diciendo es que por lo menos te das una oportunidad de pelear al saber todas estas mecánicas. Esto no es solamente intentar comprar o entrar en corto e intentar. Realmente nunca vas a ser un profesional de esa manera. Y la idea, esta idea tonta de que tú puedes aprender a operar basado en internet. Por favor, en serio. Yo puedo aprender neurocirugía o cirugía cardíaca. Puedo aprender lo que sea en internet. Esto es una idea ridícula, ridícula. No puedes aprender a operar basado en internet. ¿Será que me puedo inclinar hacia alguna información decente? Sí, algunas veces no. La mayoría de las de la información son tonterías. ¿Por qué? Porque el internet le da una voz a todo el mundo y las personas con las voces más grandes normalmente son aquellos que deberían tener cero voces. Así que... Si todo el mundo tiene una voz, tienes mucho que descartar. Entonces, la manera en que haces esto es que, como no puedes notar, especialmente si eres nuevo en la industria, no sabes quién está diciendo la verdad, ¿verdad? Yo he escuchado cosas buenas sobre Oliver, he escuchado cosas malas, he escuchado cosas horribles. Pero, ¿será que Oliver eleva los pelos en la parte de atrás de mi cuello cuando yo me siento con él y le doy tiempo? ¿Será que me da momentos ajá? ¿Será que mueve algo dentro de ti? ¿Será que te motivas cuando lo escuchas? ¿Será que hay algo profundo que es tocado? ¿Será que hay algo ahí que se mueve dentro de ti y así es como tú lo juzgas? Porque cualquier persona puede montar una página de internet. Cualquier persona puede decir líneas que digan, yo hago esto, yo hago lo otro. Hay personas que vienen a mí y me dicen, Oliver, escucha, yo estaba comparando tu programa con el de alguien más y resulta que este programa tenía 13 beneficios y el tuyo solamente tenía 9. Y yo les digo, ¿en serio? ¿En serio? Ok, dame dos minutos. Ahora tengo 15 beneficios. Si es así de fácil, entonces quizá esto no sea correcto para ti. Tu nivel de inteligencia no es tan elevado. No puedes actuar de acuerdo a páginas web y realmente no puedes actuar de acuerdo a lo que dicen las personas. Ni siquiera deberías actuar de acuerdo a lo que yo digo. Deberías actuar de acuerdo a lo que sientes. Ahora, yo sé que la sociedad les ha dicho que no actúen de acuerdo a sus sentimientos. Yo creo que sus sentimientos son más precisos que tu pensamiento en este momento. Pensar es cerebral, mientras que sentir viene del corazón, viene de las entrañas. ¿Alguna vez han tenido una razón para que les guste una persona, pero por alguna razón? Es como si esta persona fuera importante. Esta persona ha hecho esto. Esta persona es excelente en esto. Esta persona es increíble haciendo esto, pero simplemente no sé. No me gusta esta persona. Pues esa es la sensación. Tienes que confiar en eso. Y si yo te hago sentir de esa manera, no deberías estar conmigo. Y con razón. Si yo te hago sentir así, no quiero que estés conmigo. No quiero que estés cerca de mí. No te quiero en mi vida. Si yo no los hago sentir motivados, inspirados, movidos... Si ustedes no sienten que han salido de nuestro tiempo juntos mejores de lo que eran antes, más inteligentes... Entonces, realmente no deberían desperdiciar un solo momento de su momento precioso conmigo. Ni un solo momento. No valgo la pena si no te hago sentir de esa manera. ¿Entienden? A lo que quiero llegar es que ustedes tienen que tener cuidado a quien le dan su atención, porque su vida va en la dirección de su atención. Si tú le das tu atención a las personas equivocadas, yo te prometo que tú te vas a desviar tanto del camino en el cual deberías estar, que tú quizá no vuelvas nunca siguiendo a las personas equivocadas lo suficiente. Ustedes nunca van a encontrar el camino de vuelta al estado original de la verdad. Tienen que tener cuidado con quién te estás enfocando, a quién le estás dando tu energía y tu fuerza de vida y tu atención, porque la atención es vida. ¿Entienden esto?